Mediante un medio donde aparecen diferentes autoridades del Matalena Medio y después de adelantar un Consejo de Seguridad en San Pablo Sur de Bolívar, el alcalde de este municipio dio un parte de tranquilidad ante el temor que existía de un paro armado, el cual se dio a conocer por medio de un manifiesto por quienes serían disidentes de la FARC, pero que generó temor ya que además amenazaba a los candidatos a la alcaldía de este municipio. Acabamos de salir de una reunión con el Consejo de Seguridad en el municipio de San Pablo con la presencia de todas las fuerzas militares, policía nacional, armada nacional, con la presencia de un comunicado que salió en el día de ayer por parte del GAO, el GAO residual, y le manifiesto que en el municipio de San Pablo no hay presencia del GAO residual. Hemos hecho la reunión con los respectivos candidatos de los diferentes grupos políticos y no han manifestado amenazas. El alcalde desmiente la veracidad de este manifiesto e indica además que hasta el momento el comercio y el transporte público en el municipio operan de manera normal y en donde la comunidad se ha podido desplazar hacia las diferentes veredas y otros municipios sin contratiempos. Los candidatos están haciendo desplazamiento libre a todos los diferentes corregimientos. No hay presencia de amenaza a los diferentes candidatos. Les solicitamos a la comunidad de San Pablo que tengan una completa tranquilidad, que haya normalidad. Vemos que manifestaban que había un paro armado y desde Barracabermé hay transporte en el municipio, está funcionando normalmente. Sin embargo, en el municipio habrá presencia de la fuerza pública y el ejército para la seguridad de toda la comunidad.